Analy, buenas noches amigos televidentes. Un nuevo caso de sicariato es lo que se registró a eso de las 7 u 8 de la noche en una de las vías más transitadas del puerto principal, esto en la vía perimetral. Una persona que iba en su vehículo con sus dos pequeños hijos recibió varios impactos de bala. Los pequeños salieron ilesos de este hecho de sangre que nuevamente se registra en la ciudad de Guayaquil. Nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que ha sucedido hace pocas horas. Adelante con el video. El hecho se suscitó en la vía perimetral cerca de un paradero de buses. Según lo que expresan autoridades de seguridad, una persona que se dirigía al sur de Guayaquil habría sido interceptada por desconocidos, quienes en segundos abrieron fuego dejando sorprendidos a los testigos. La policía daba los primeros datos de lo que ahí ocurrió. Un vehículo tipo camioneta se le acerca por el costado izquierdo de la buceta de color rojo. Estaba siendo conducido por un ciudadano de 48 años en compañía de sus dos niños de 8 y 12 años. Y procede a realizarle algunos disparos de arma de fuego. La policía daba la policía, criminalística presente para trasladar el cuerpo a la morgue. También la fiscalía estuvo en el lugar. Recolectaban pistas, detalles que apoyan las investigaciones. Los niños están ilesos. Todavía tenemos que verificar y procesar la identidad del ciudadano para poder identificar si es que tiene antecedentes. Y que con el pasar de las horas tendrían los resultados de la motivación de este nuevo sicariato en el puerto principal. Los niños refieren que fue un vehículo de color negro tipo camioneta que se le había aproximado por el costado izquierdo y habían procedido a realizarle algunos disparos. Tenemos que verificar técnicamente cuántos disparos tiene el cuerpo de la vecina. Informó Julio César Saúl. Bien, hay que tomar en cuenta que la fiscalía y la policía están trabajando en conjunto para poder determinar quiénes fueron las personas o la persona o las personas que realizaron este nuevo hecho de sangre en la ciudad de Guayaquil. Los pequeños, pues lógicamente, están recibiendo atención por parte del área de salud y psicología ante un hecho tan, tan, tan sorprendente que se dio hace pocas horas en la vía perimetral. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche. Analy, tú tienes más información desde Estudios. Buenas noches.